Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta. Té de girasol para qué sirve. Recordemos que el té de girasol nos ayudan a reducir el colesterol. Gracias a sus aceites, reducen los problemas en la circulación y evita problemas cardiovasculares. Reducen el cansancio ya que contienen vitamina B. Promueven buena salud de la piel. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto.